Continuamos amigos en Desayunos Informales, 9 de la mañana, 46 minutos, último bloque de nuestro programa. Y vamos a hablarles de un tema delicado, sin lugar a dudas, que tiene que ver con la situación de los vuelos que llegan a nuestro país. Una denuncia que se ha hecho en los últimos días por parte de los controladores aéreos, Leo. Sí, es un tema que venimos tratando hace unos días y vamos a profundizar en él. La Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo advirtió en el Parlamento sobre la situación crítica en la que se encuentra el sistema de radares del Aeropuerto Internacional de Carrasco. Los funcionarios insisten que la situación, la falla de los radares, afecta las llegadas y las salidas en las terminales aéreas, no solo de Carrasco, sino de todo el sur del país, desde hace más de dos meses. En el Parlamento, los funcionarios dijeron que los problemas comenzaron el 24 de mayo cuando falló el radar Célex, que era un radar que, desconozco en profundidad el tema, pero uno piensa que por la fecha en que fue instalado no debe ser tan viejo porque se instaló en septiembre de 2014, falló, en su lugar se instaló un radar que sí era más viejo, el radar Thompson, pero que unos meses después también falló y hoy estamos sin los dos radares de Carrasco, funcionando y supliendo el servicio con radares de la Fuerza Aérea y de otros lugares del país. Para conocer qué significa todo esto, estamos en contacto con José Bordere, presidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo, perdón, vicepresidente, no presidente, de la Asociación de Controladores Aéreos. Bienvenido, Bordere. Buen día, muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad de expresar un poco lo que está sucediendo con todo este tema que genera bastante interés por las personas, ¿verdad? Y a veces es un poco desconocido. Buen día, bienvenido. Muchas gracias. Hoy, cuando aterriza un avión en Carrasco, ¿hay un peligro de que falle algo? No, no hablamos de una situación de peligro, no estamos ante una situación de peligro porque nosotros procuramos dar con un procedimiento de contingencia la mayor cantidad de seguridad posible. Lo que sí peligra es el flujo del tránsito, ¿verdad? Se sacrifica lo que es la agilidad del tránsito y bueno, y también nos pone a trabajar en condiciones un poco retrógradas, ¿verdad? Estamos trabajando con distanciamiento de aviones. Es decir, que un avión no puede estar al mismo tiempo que otro en el espacio aéreo, ese espacio aéreo que hoy en día nosotros no lo vemos, no vemos a los aviones, no sabemos dónde están y por lo tanto no podemos darle lo que nuestro trabajo nos indica, que es la separación de las otras aeronaves. O sea, que la solución que han tomado es que tiene que haber de a un avión en el espacio uruguayo, ¿es eso? Correcto, eso es un procedimiento de contingencia que se elaboró y bueno, indica que ante la falla de los radares se soluciona de esta forma. Al no poder robar los aviones, se los separa distanciándolo en tiempo, ¿verdad? Ahora, ¿eso va a ser un problema ahora que está volviendo el tránsito aéreo que se anuncia al regreso de las aerolíneas? Correcto, eso es lo que estábamos planteando, nosotros vemos con gran preocupación el tema del regreso de las aerolíneas, que es algo ya concreto porque en las últimas noticias, que ustedes ya estarán informados también, se había hablado de más frecuencia por parte de empresas brasileras, y bueno, y también todo lo que tiene que ver con la apertura del turismo, ¿verdad? Que ahora con el tema de la apertura de la buena situación del COVID que estamos transitando, el gobierno está planeando la apertura de las fronteras. Va a ser un tema, las demoras, ¿verdad? Si seguimos en las condiciones que estamos ahora, así en el radar principal, ese es el ex que a nosotros nos indica la posición y diferente información de las aeronaves en llegada y en salida, más que nada, de los principales aeropuertos, que son Laguna del Sauce, también Carrasco y Melilla, ¿verdad? Porque tenemos la mayor cantidad de tránsito. Bordero, una consulta para que quede claro. ¿Cómo son los radares que fallaron? ¿Cómo es el sistema que utilizan? ¿Cuán viejos eran o qué fallas presentaron? ¿Y cómo están ahora o qué tipo de radares están utilizando ahora en esta contingencia? Bueno, en particular el radar que está en Carrasco, como bien lo decía Leonardo al principio, es el radar Celex. Ese radar fue instalado en el 2014 y ha presentado alguna que otras fallas, algunas contingencias. ¿Y cuando se instaló era nuevo o era usado? Era un radar nuevo. Era nuevo. De una empresa italiana, Leonardo, lo habrán escuchado. El gobierno tiene un contrato por el mantenimiento, pero que no se ha llevado a cabo, ¿verdad? Entonces, es decir, los radares no fallan por una cosa puntual, digamos. Hay un proceso de falla, porque es un sistema, sin querer ser muy técnico para que la gente entienda, es un sistema de redundancia. Es decir, el mismo radar prevé que si falla, tiene otro respaldo. Pero ha fallado lo principal, ha fallado el respaldo, y bueno, llegamos a esta instancia que no deberíamos haber llegado realmente. No sabemos cómo llegamos, pero eso implica faltas de mantenimiento importantes. ¿Y la empresa italiana ahora tiene que hacerse cargo de arreglarlo? ¿Esa es la parte del acuerdo? Sí, correcto. Aparentemente eso es lo que dicen del gobierno, que la información que nosotros tenemos es el trascendido de la prensa, de que a fines de agosto, porque están ahora, parece, de vacaciones, no sé, dejaron traslucir eso. Y bueno, nosotros estamos esperando una solución, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo falló por primera vez el sistema principal de este radar que debería haber, y tenía el respaldo, por lo cual entiendo que está explicando usted, y ahí ya debería haber desencadenado, por lo menos, un llamado a arreglar ese sistema principal? Claro, llama la atención que demore tanto algo tan delicado, ¿no? Claro. ¿Cuándo fue eso? Claro. O sea, nosotros también nos damos la atención que se demore tanto algo tan delicado y tan importante, un sistema caro, que realmente tiene que tener un mantenimiento adecuado y puntual, ¿verdad? Que es tan importante para el país. Realmente nosotros operamos con los datos de la radar, y los datos técnicos técnicos no los tenemos, eso lo manejan los técnicos aeronáuticos, que saben perfectamente cuándo ha fallado, cuándo se ha caído, qué es lo que se le ha tenido que hacer, y no se ha podido, qué respuesta falta. Entonces, información nosotros no la tenemos, por lo tanto no sabemos tampoco qué tan grave es el problema, ni qué tanto puede demorar la solución del mismo. José, capaz que pregunto algo obvio, pero lo que hay que entender de la situación de cuando el radar empieza a fallar, en definitiva se termina volando a ciegas, como dice el zócalo que tenemos ahí. Sí, o sea, hay varios aviones en ese momento en el área, y bueno, no tienen cómo controlar por dónde debería ir cada uno, ¿es así? Sí, justamente, se trata de evitar que hayan dos aviones en esos puntos llivos que nosotros no vemos, que es el área terminal, que para que la gente entienda, es el área sur del Carrasco y a niveles bajos, que son justamente las etapas críticas de las aeronaves, que son los arrizajes y los despegues. Entonces, nosotros como controladores lo que hacemos es evitar que haya dos aeronaves al mismo tiempo en ese espacio. Y si cuando se retome el tránsito aéreo normal y se abran las fronteras, que no falta mucho para eso según lo que se ha anunciado, y si esta situación no se corrigió, ¿cuál va a ser la postura de ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Nuestra postura, nosotros somos un servicio esencial, evidentemente, no podemos dejar de trabajar, tratamos de dar lo mejor de nosotros en estas situaciones. A nosotros nos implica una carga de trabajo brutal, porque tenemos que dar obras, tenemos que regular muchas cosas, coordinar otras tantas, y bueno, nuestra labor se va a seguir haciendo. Lo que se van a ver demoradas van a ser las aerolíneas, probablemente. Si seguimos trabajando de esta manera, pero con mayor número de tránsito, va a pasar eso, van a haber más demoras, y bueno, eso va a ser un perjuicio, puede llegar a ser un perjuicio importante, ¿verdad?, para todo lo que es turismo. O sea, van a estar volando, haciendo tiempo, digamos, para poder aterrizar, ¿es así? Sí, correcto, correcto, o para poder despegar, ¿verdad?, la plataforma. ¿Eso se contempla de antemano? Porque me imagino que en el tema, por ejemplo, si tienen que esperar para aterrizar un vuelo que viene, también ahí juega un papel el combustible, ¿no? Eso me imagino que está... Sí, sí, correcto, correcto. Todo eso se anticipa, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Y el radar que están utilizando ahora, ¿cómo es? Y la última pregunta que tiene que ver con esto del radar. Se había hablado de que desde Argentina se había ofrecido un radar a préstamo y el ministro de Defensa dijo que no era compatible. Correcto, sí. Eso nos llevó a nosotros. Nosotros también, también por trascendidos de prensa, ¿verdad?, que habían ofrecido un radar, pero que no era compatible. Ahora lo que se está poniendo en... Tratar de poner en funcionamiento es el radar Lanza, que es la Fuerza Aérea, el radar Móvil, que patrulla la frontera, ¿verdad?, que tiene una finalidad militar. Se está tratando de emparejar con nuestros sistemas civiles, ¿verdad? Hace un par de semanas que están tratando y, bueno, eso sería una solución, pero una solución a corto plazo. Nosotros queremos como asociación que esto haya un proyecto real de solución y que no vuelva a suceder esto, ¿verdad? Nos dejan muy mal parados como país. José Borderre, vicepresidente de la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo del Uruguay. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Y, bueno, estamos a las órdenes para cualquier comunicación y también a las órdenes de las diferentes entidades estatales que nos quieran contactar y de organizaciones. Gracias, José. Bueno, ojalá se solucione todo esto rápido. Que pasen bien.